que la piedra se encajó aquí en la frente no le mató no le mató hermano, tenga cuidado cuando usted piense que ha ganado una victoria el Cristo Jesús no se vuelva no se vuelva remate para dejar que mate porque si no se levanta no se desvive no se desvive la venta no se desvive el Cristo es el Señor cuando este hombre con tres metros casi adelante ¡pum! más de un metro que se caminó David con la onda se lo puso para fácil porque se podía parar de ahí ese hombre después que se lo puso el acudimiento entonces había que dar cualquier milésima de segundo como tan peinado había que aprovecharla y este hombre se subió encima de él y le cortó la cabeza le cortó la cabeza bendito sea Dios hay cosas en nuestra vida que tenemos que cortar en la cabeza hay situaciones en nuestra vida que tenemos que arrancarla de traer bendito sea el Señor hay cosas en nuestra vida que tenemos que cortar en la bolosal usted sabe lo que significa cortar en la bolosal significa que si usted tiene un rámpano aquí una llave una cosa rara aquí y los médicos determinan que obtengan el contrario pero va a cortar justo o no otra por aquí pues no saben las cosas en nuestra vida llámese pecado llámese pornografía llámese adulterio llámese publicación llámese robo llámese mentira hay que cortar en la raíz bendito sea el Señor no es un rámpano que si usted hace que hay un rámpano de los niños todos los días no ahora yo voy a hacer una vez hace para nada porque tú sabes que tal no que que ha tenido wow tú sabes nada yo ha tenido las de chicas todos los días y ahora la mujer una vez tiene una calentada a él bendito sea el Señor te vamos a decir de pano que la maldición va a caer en tu casa y en tu familia bendito sea el Señor porque Dios es grande en su gloria porque Dios bendito sea el Señor los problemas hay que arrancarlo de nuestra vida de raíz bendito sea el Señor todo aquello que nos impide el avance todo aquello que impide en nuestra vida que alcancemos otro nivel otra ilusión tenemos que quitar esa enfermedad maldita que se llama pecado bendito sea el Señor alabamos el Señor gloria a Jesús gloria a Jesús ponte de pie hermanito ponte de pie gloria a Jesús ponte de pie gloria a Dios aleluya gracias Padre yo no sé que esté atacando tu vida en esta noche yo no sé por qué esa incustancia todo está pasando igual que si sabemos todos y no hay que tener un don de profecía para manifestarlo es que mientras estemos en este cuerpo carnal las aflicciones y los problemas van a llegar a nuestra vida bendito sea el Señor llámese de un nombre o de otro las aflicciones las dificultades van a llegar a nuestra vida pero Cristo dice no temas porque yo he vencido al mundo bendito sea el nombre del Señor yo quiero que levantes tu mano y cierres los ojos yo quiero que me acompañen a orar vamos a hacer una oración congregacional pidiéndole al Padre que nos dé fortaleza para derrotar esos gigantes que están mirando nuestra vida bendito y alabado ser Señor las pruebas que traiga el Señor a tu vida no son para denunciarte no son para 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 matarte son para afinarte bendito llámese Señor Padre en el nombre de Jesús me presento yo justamente con mis hermanos Padre en esta hora Padre pidiendo que Señor que tú nos dé fortaleza para vencer los míos todo ataque del enemigo todo gigante que se levante en nuestra vida Dios danos Padre sabiduría entendimiento Dios y así como David venció este gigante nosotros arranquemos de raíz de nuestra vida en el pecado Padre te pedimos perdón si te hemos fallado Padre el mayor desafío que tenemos en nuestra vida es obedecerte es hacer lo bueno Padre delante de ti es andar en obediencia Padre delante de ti obedeciendo tu palabra Padre Dios y andando en armonía con tu escritura Padre Santo te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús levante su mano derecha levante su mano derecha cierra los ojos imagínese en este momento que a usted se le otorgaba una espada en su mano en esta hora en esta hora usted tiene espada en su mano y vamos a decir todos juntos como dice el coro tú vienes contra mí con espada y cabalina mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor después de un momentito y en ese momento cuando terminemos de decir eso vamos a imaginarlo que cortamos desde ahí cualquier situación que está amargando nuestra vida estamos listos levante su espada levante su espada cero sol al punto de tres decimos el corito una dos y tres tú vienes contra mí con espada y cabalina mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor porque yo no te pondré en mi mano y yo te venceré te venceré te venceré en el nombre de Jesús bendito de vos al Señor damos placer listos vamos a la salida gracias Padre gracias Padre Dios Santo bendito salió aplausos ¡Gracias!